Bienvenidos a la fiebre amarilla, tú que eres el de Lakers, en español. Fuera ya, hombre, fuera ya. Esto no se puede seguir así, hombre. No se puede seguir así, que no. Westbrook, fuera. ¿Cómo va esa temperatura? Infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco... No, otra derrota. ¡Qué desastre! Lebron más solo que la una. ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español. Al habla de aquí Adrián Rodríguez, aquí en nada está conmigo también. Pichu Ruas como siempre y hoy venimos ya desesperados. De verdad, la palabra es desesperación. No podemos más, nos queremos sacar los ojos. Los Lakers pierden contra Brooklyn Nets, unos Brooklyn Nets que estaban como nosotros. Si es que estábamos igual, o incluso peor. Estaban contratos de 10 días por aquí, suplentes por allá. Solo estaba Harden. Nosotros teníamos a Lebron porque Westbrook es que me ha aparecido, ¿verdad? Me ha aparecido. Vamos a hablar de eso. Cabreo de Lebron, James. Westbrook, menos 23. Esa es la estadística que habría que poner también ahí. Cuádruple de doble de Westbrook, menos 23 con él en pista. Hay que hablar de Russell Westbrook y los rumores evidentemente están encima de la mesa. Hay que traspasar a Westbrook. Fuera a Russell Westbrook. Todo el mundo ya. Pues es que prácticamente es un clamor dentro de la comunidad de Los Ángeles que es en español la más grande del mundo y en todas. En todas, porque en todas las redes sociales ya es un clamor. Y no solo de aficionados como nosotros o como vosotros. No, no, no. No solo medios como nosotros, como otros. No, no, no. Periodistas de renombre, ¿eh? Y lo vamos a traer aquí. Y además la paciencia de Lebron tiene límite. Vámonos con todo el partido, las declaraciones, los rumores, qué va a pasar con Westbrook, qué pasa con Lebron, su cabreo, todo. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis. ¿Por qué? Pues porque estamos ya ahí, Navidad, ¿eh? Estamos en Navidad. Y en Navidad hay que suscribirse a la comunidad de Los Ángeles que es el español más grande del mundo. Porque el 30% de las personas que nos ven no se suscriben. Yo es que no lo entiendo, de verdad que es que no lo entiendo. Mételos ahí. ¿Qué pasa? Que porque perdemos no suscribís. Suscríbete, hombre, por ahí abajo, ¿eh? Ahí abajo, por todo, suscribirse, gratuito, no cuesta nada. Pinchas, ya estás aquí, ya estás aquí. Formas parte de esta gran comunidad. También la gran comunidad está en redes sociales. Yo lo suelto por ahí por si tú quieres darle follow, ¿eh? Twitter, Instagram, arroba lafiebreleikers. Y con todo esto, pues nada, yo ya me voy directamente desganado y sin ganas y sin nada. Porque es que de verdad esto no tiene sentido. Ya me voy directamente con Pichurruas. Pichurru... ¡Señores! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! Reúnanse en torno a Pichurruas. Pichurruas, ese tipo que ha dormido dos horas, dos horas gracias a esta gente. Gracias Russell Westbrook, gracias Los Ángeles Lakers y gracias todo lo que tenemos que contar que es bastante, bastante, bastante amplio, ¿eh? Bastante amplio porque hoy hay muchas declaraciones, hoy hay mucha gente con ganas de matar a una sola persona. Esa persona es Russell Westbrook, pero Westbrook, ¿eh? Westbrook, tengo una noticia para ti. Sí, no es por este partido. No, no, no es por este partido, Westbrook. No es por este partido. Es por tu trayectoria en Los Ángeles Lakers. Que no te lo crees. Espérate. 24 horas antes de este partido, hablaba en la ESPN que Andrew Perkins y nos da muchas claves de gente, ¿no? De gente y de superestrellas de la NBA, muchas de esas superestrellas de Los Ángeles, que la gente dice Oye, ¿y si traspasamos? ¿Y si traspasamos? Bueno, Perkins nos da muchas claves. Estos Lakers dan asco, desde hace tiempo además. ¿Sabes? Mucha gente intenta buscar algún tipo de solución. Sabes que Anthony Davis no se irá a ninguna parte. Tiene una cláusula de no traspaso. Sabemos que LeBron James tampoco se va a ir a ninguna parte. La persona que probablemente podrían o deberían traspasar es Russell Westbrook. Aquí el problema es que no es fácil mover su contrato. ¡Saludos Westbrook otra vez! Perkins, hace 24 horas antes de este partido, ya te estaba echando fuera. ¡Kendry Perkins! Un íntimo amigo de LeBron James. Un íntimo amigo de Rich Paul. Un íntimo amigo de Anthony Davis. Un íntimo, un íntimo realmente importante. Porque pertenece al entorno de LeBron James, al entorno de Rich Paul, al entorno de Anthony Davis. Y desde luego nos deja caer muchos secretitos. ¡Cuidado! Perkins dice, fuera Westbrook. Pero Perkins también dice, LeBron no se va a ninguna parte. Y sobre todo, el que no se va a ninguna parte es Anthony Davis. Porque los amigos de decir, traspasemos a Anthony Davis, Perkins nos da una pequeña solución. Es que a Anthony Davis no se le puede traspasar porque tiene en su contrato una cláusula de no traspaso. Totalmente. A ver, yo es que ya, yo es que ya pichurruba. Yo es que ya, yo ya no puedo con mi vida. De verdad, con lo de Westbrook no podía ni desde que se firmó, ni después, ni ahora, ni en ningún momento. Y de verdad que Westbrook, yo, tío, no tengo nada en contra tuya. Pero es que, es que no puede ser. Y ahora yo tengo una mala noticia. Esta ya es mía. Yo tengo una muy mala noticia para todos los que están viendo el vídeo. Porque de verdad, os voy a asumir dentro de mi agonía y dentro de mi desesperación. Porque mi desesperación no es por hoy. Mi desesperación no es por ayer. Mi desesperación es por mañana. Porque, grabaros estas palabras a fuego. ¿Quién quiere a Russell Westbrook? Que Westbrook no lo vamos a comer así, mira, con patatas, con huevos fritos, como lo que queráis. Algo rico, por favor, para que entre mejor. Un poquito de agua, una cerveza, lo que queráis. Pero no lo vamos a comer. Y no solo esta temporada. La próxima también. ¿Quién quiere ese contrato? Ya los Sixers dijeron que no. Ay, amigo, es que no. ¿Quién va a querer? ¿Detro y Pistons? No lo sé. Jeremy Grant, claro. A ver, ¿quién quiere esos 44 millones esta temporada? Y los 49 de la próxima, ¿qué os creéis? Que no los va a aceptar Russell Westbrook. Hombre, hombre que sí va a aceptar su opción de jugador. Por lo tanto, yo lo veo muy mal. Esto, lo veo muy mal. Nos vamos a tener que acostumbrar a tener a este hombre aquí, que cada día hace una cosa diferente, que no se sabe qué es. Es caos, continuo. Una vez es muy bien, otra vez es muy mal. Y las veces muy bien son pocas. Entonces, pues nos vamos a aguantar. Y la paciencia tiene límites. La mía ya la tengo desbordada. Yo ya de verdad que es que ya no puedo mi vida. Ya en mi vida no pude más con este Westbrook y estos Lakers. Pero te digo, Pichu, dentro de nada tenemos aquí a LeBron James. Y las palabras de LeBron James, cuidado. Las palabras de LeBron James, cuidado. Cuidado. Paciencia, ¿eh? Sí, realmente es complicado. Yo creo que lo vamos a escuchar ya. Oye, vamos a darle un levantado. Vamos a escucharlo ya. Justamente con el señor LeBron James. Bueno, importante, por poneros un poco de contexto. Antes de estas declaraciones de LeBron James, viene, viene un señor, viene un señor. Esto fue mortal. No lo vamos a poner porque es muy cortito. Pero viene un tipo, un periodista y le pregunta, empieza a preguntar sobre Russell Westbrook. Le empieza a preguntar y, bueno, el caso es que le intenta decir, bueno, que Westbrook hoy, madre de dios. Yo creo que básicamente lo que intentó el periodista es decir, es decir, claramente, ¿no? Dice el periodista, a ver si le saco, a ver si le saco, pues algún tipo de titular sobre Russell Westbrook. Entonces llega LeBron y le dice, ¿qué me intentas preguntar? ¿Qué me intentas preguntar? Bueno, empezó a temblar el periodista, que vamos, ni te lo imaginas. Pero por suerte, pero por suerte, después, este es el último tramo de la entrevista, lo que vamos a escuchar ahora de LeBron James, hay un momento donde aparece una señorita por detrás del otro, del que se pone nervioso, y le acaba preguntando. Y LeBron, cuidado, porque suelta esta perla. Mira, yo no soy muy pacionista, obviamente. Pero Under la circunstancia, obviamente, without Our head coach, excuse me, without our head coach, and, you know, tonight we finally got a couple of our keep guys back, but we're still missing a few. Just try to stay, you know, even keel. And obviously this, you know, losing streak is not something that none of us want, pero nadie se va a sentir sorry no se va a sentir sorry no se va a sentir sorry no se va a sentir sorry porque todos besides I think Golden State and Phoenix everybody has guys out so when you get your opportunity you get your number called just make the most of it and go out and play play our system and it's even challenging for some of the new guys because they haven't been in the system long enough to know exactly who we want to execute but tonight they just they just played hard DC came in and played extremely hard obviously you know Stanley came in and then also Malik even though he's been a part of our system been out for you know two weeks so it's just good to have that you know that energy that we was able to to give our fans and our fans just give it back to us hasta aquí hasta aquí hasta aquí no se lo cree no se lo cree nadie esto hasta aquí digamos tira lo primero que al final tira de las famosas excusitas de no sé qué pero hay que quedarse con la primera frase primera frase donde dice LeBron James básicamente no soy un tipo que se caracterice por tener demasiada paciencia dice y después y después pone en un altar a algunos jugadores como evidentemente es recién llegado Stanley Johnson que ha sido vamos así una bocanada vamos yo creo que propio LeBron James tanto en estas declaraciones como en otras donde habla exclusivamente de Stanley Johnson por decir básicamente por favor me renuevan a este tipo que hacía este tipo sin equipo ya lo había intentado probar Chicago pero al final Chicago tiene muchos defensores al final acaba aquí en los Sanjero Lakers un número 8 del draft en 2015 número 8 del draft además especialista defensivo que no estaba con equipo porque no se lleva demasiado esto de solo jugadores defensivos ahora jugamos en un baloncesto donde hay que tener las dos cosas pero es una fortuna para los Sanjero Lakers encontrarse con un tipo con un contrato de 10 días que lo único que hace es defender porque los Lakers lo único que quieren son jugadores que defiendan por lo tanto vamos LeBron estaba diciendo básicamente renovación ponen un altar insisto a Stanley Johnson que ha estado muy bien ponen un altar a Malik Mon casi dos semanas fuera casi dos semanas fuera pero ahí se acabaron los altares para LeBron no defiende no defiende absolutamente a nadie y sobre todo la primera frase que es la frase de la sinceridad después vienen las excusas pero la frase de la sinceridad creo que hay dos frases de sinceridad número uno no tengo demasiada paciencia dice LeBron James y número dos por favor alguien puede llamar a Fran Vogel para que vuelva ya ya por favor sí por favor esa es evidente pero más allá de ello yo también me quedo con lo del medio picho lo del tema de las excusas pero las ha hecho bien porque evidentemente nos faltan jugadores pero luego dice bueno los Warriors y los Phoenix Suns también faltan más jugadores es que y el que tenías enfrente le faltaba a Tocristo pero si es que tiene más problemas que tú Brooklyn Ness llevamos diciéndolo desde el otro día ha tenido más problemas que los Ángeles Lakers si es que no tiene a nadie si es que por no tener no tiene ni a Durán ni a Kyrie ni a nadie Harden no ha estado ahora vuelve ahora acaba de volver Harden es que no tienen a nada no tienen nada ni Joe Harris ni de frente no tenían nadie Patin Mills y poco más es que es que no había nada y llevan así llevan así un par de semanas con partidos suspendidos aplazados porque no tenían ni 8 jugadores por lo tanto ahí se ha dado cuenta Lebron de que la justita esa claro y ha dicho bueno al final todos tenemos estos problemas lo ha dicho y el caso es pues aprovechar cuando estemos bien claro evidentemente aprovecha cuando estés bien porque si no luego te viene una rachita de estas y te vienes abajo ¿qué pasa? pues que yo creo que Lebron Pichu yo ya le he cazado y entiendo a Lebron Lebron está harto Lebron lo ve ya Lebron ya no no es el mismo Lebron de hace un mes que a lo mejor decía bueno o cuando Davis decía ganaremos 10 seguidos bueno tranquilos que es total yo esto yo creo que ya está cambiando esto está cambiando ¿y por qué está cambiando? pues hombre porque el récord es negativísimo 16 victorias 18 derrotas vamos en picado Davis que le queda un mes claro Westbrook haciendo esto perdemos en casa el día de navidad contra unos Brooklyn Nets que vienen con cuatro gatos claro es que esto al final Pichu una derrota otra derrota otra derrota otro no sé qué al final contratos de 10 días los que vienen de que contratos de 10 días al final juegan mejor que los que están aquí si es que si es que chicos esto no tiene ningún sentido que es que tiene tela que a unos Lakers campeones que a unos Lakers que quieren campeonar también venga un Isaiah Thomas y se haga dos partidos que dice joe esto está bien que venga Stanley Johnson y que sea el mejor partidista del partido evidentemente LeBron James está solo LeBron James ahora mismo LeBron James ahora mismo claro hizo todo lo que pudo fue un partidazo pero es que además además hay una cosa con Stanley Johnson ¿no? Stanley Johnson es la confirmación Stanley Johnson es la confirmación de que hay jugadores lo siento mucho lo siento mucho mira que yo lo he defendido mira que yo lo he defendido pero Stanley Johnson estaremos muchas personas de acuerdo con estos señores Stanley Johnson es la demostración de que una cosa es el potencial y otra cosa es conseguirlo si si voy a atacar aquí al talent horton una cosa es lo que potencialmente puede ser o llegar a ser el propio talent horton y otra cosa es serlo y otra es conseguirlo y serlo evidentemente sabemos perfectamente o sea la cualidad de Stanley Johnson cuando fue nombrado número 8 del draft en ese 2015 era básicamente esa cuidado además que es un jugador joven que tiene 25 años te quiero decir o sea encontrarnos ahora con este tipo es toda una perla y justamente yo creo que habría que agarrarse con toda la fuerza del mundo si al final consigue consolidar y confirmar lo que hemos visto hoy si en el siguiente partido y dentro de dos Stanley Johnson sigue haciéndolo pues probablemente hay que quedarse con él pero también os digo una cosa es que lo va a hacer y porque lo va a hacer porque es un especialista defensivo Stanley Johnson solo sabe hacer esto es un especialista defensivo o sea realmente claro incluso en el tiro de tres tampoco es una de sus mayores cualidades los contraataques la transición ahí puede ser un jugador importante por la envergadura que tiene o sea ayer hubo jugadas hubo jugadas de Stanley Johnson defendiendo a Harden donde Stanley Johnson estiraba los brazos y a Harden se le hacía de noche muy probablemente también venía un poco tocado físicamente en el propio James Harden pero desde luego habla muy mucho de las cualidades naturales que ya tiene Stanley Johnson por lo tanto cuando muchas veces le estamos pidiendo a Talen Horton Tucker que haga esto muy probablemente es que tampoco venga demasiado en su ADN en sus genes no 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 es que no es a lo mejor incluso lo está intentando pero no puede no llega entonces llegamos en un momento y estamos en un momento que se hay que acoger a estos jugadores por favor revisemos todos los especialistas defensivos jugadores defensivos por favor empezamos a meter a estos tipos porque ayer lo que ha demostrado Stanley Johnson es que con ganas con fuerza con cualidades con genética defensiva como la que tiene Stanley Johnson se pueden conseguir las cosas y se pueden cambiar partidos porque ayer Stanley Johnson gracias a las defensas de Stanley Johnson y gracias a la contribución de LeBron James solo estos dos tíos después de repente de vez en cuando Carmelo de vez en cuando Malik Mon pero básicamente Stanley Johnson defendiendo y LeBron James produciendo y atacando consiguieron remontar dos veces el partido con diferencias la primera más 17 Brooklyn y la segunda más 23 Brooklyn si con solo un tío defensivo especialista defensivo más LeBron James consiguieron remontar esto que no pasará si empezamos a traer jugadores que de verdad defiendan y no jugadores que en teoría a lo mejor un día podrían defender totalmente y hablando de defender Pichu yo creo que es hora de ver el tweet vamos a hablar de Westbrook porque se ha hecho meme se ha hecho viral una jugada de un triple de Patty Mills donde Westbrook no sabe ni dónde está nos vamos a ir a Kevin O'Connor este es el tweet de Kevin O'Connor pero ahora vamos a leer a Kevin O'Connor lo que yo quiero es ver qué está contestando a quién está contestando Kevin O'Connor y está contestando a esto que estamos viendo en pantalla ¿dónde está Russell Westbrook? mira vuelvo para atrás fijaros en Westbrook allí está Westbrook con Harden sí, sí perfecto estamos viendo aquí a Westbrook hay un bloqueo vale, perfecto se va a quedar con Patty Mills ¿sí? se queda con Patty Mills ¿dónde está Westbrook? sí, sí ahí se perdió pero ¿dónde está Westbrook? Westbrook así no se defiende dando la espalda al balón no se defiende Westbrook ¿dónde está Patty? Westbrook pero Westbrook ¡ahí va! que no me he dado cuenta toma triple esto es lo que está contestando ¿vale? Kevin O'Connor entonces nos vamos a ir a Kevin O'Connor ojo eh Kevin O'Connor pichu eh no es un don nadie eh es uno de los grandes informadores de la NBA aquí está los Lakers deberían explorar todas las posibilidades de traspaso de Russell Westbrook Russell nunca ganará un campeonato con esta defensa distante por no hablar de su imprudente selección de tiros y ha estado sucediendo durante toda su carrera incluso en los grandes momentos de los partidos de playoffs Russell nunca cambiará el tweet es duro no lo siguiente el tweet es duro no lo siguiente o sea es un los Lakers tienen que explorar todas las posibilidades de traspaso de Westbrook ya con este tío no vais a ganar nunca un campeonato es así lo que está diciendo Kevin O'Connor te digo pichu selección de tiro Russell nunca va a cambiar al final te da unas cosas pero te quita doscientas mil cosas claro a partir de aquí yo vengo a decir lo mismo de antes yo no veo como vamos a traspasar a Russell Westbrook te lo digo eh ahora ahora te pido que bajes que bajes porque hay un segundo tweet hay un segundo tweet de a ver aquí está seguimos donde explica claramente que es que Westbrook es imposible de traspasar o sea que dale es que yo digo que es que es imposible sin embargo cualquier movimiento que involucre a Westbrook es muy poco probable y los Lakers tienen problemas de plantilla más importantes claro y con cambios en los bordes Westbrook aún necesita evolucionar para ganar concéntrate mucho en la defensa limita los tiros y en algún momento de los players protege a Lebron lo tiene él claro que es lo que nos está lo que nos está diciendo aquí básicamente lo que yo os estoy diciendo que nos lo vamos a comer a Russell Westbrook que yo veo muy complicado si somos capaces de que un equipo quiera a Russell Westbrook por favor ya dadlo aprovechense porque si no el año que viene también nos comemos un año entero con Russell Westbrook estoy diciendo esto y lo confiante y además nos dice y bueno como es difícil como va a ser difícil al menos habrá que adaptarse ¿no? entonces pues bueno pues Westbrook pues nada evolucionarás amigo concéntrate en la defensa defiende tío limita tus tiros no tires por favor y en algún momento de los players protege a Lebron ya está es lo único que tienes que hacer ya porque ya no te pedimos más aquí luego nos está diciendo Kevin O'Connor Kevin O'Connor para el que no lo conozca pues es un tipo que ha trabajado muchísimos años en la ESPN de repente en la ESPN hay muchos despidos empieza a haber muchos despidos en la ESPN largan a Kevin O'Connor y largan a otros a otros grandes Mark Stein y al final se convierte en el CEO de The Ringer Kevin O'Connor es el CEO de The Ringer uno de los podcast más importantes de toda la NBA Kevin O'Connor ha dado siempre muchas filtraciones ha acertado siempre muchísimos fichajes y aquí lo que está diciendo básicamente Kevin O'Connor es busquen ya como sea intentos de traspaso negocios importantes para mover fuera de Lakers fuera de Lakers a Russell Westbrook mi contestación sobre eso es esto amigo Kevin ya ha sucedido porque como dijo Charania los Lakers están muy activos en el mercado punto número uno dijo Charania hace una semana dijo Charania eso y punto número dos volvió a confirmar que los Lakers querían evidentemente a Ben Simmons los Lakers no pueden intentar ni tan siquiera la idea de conseguir a Ben Simmons sin mover sin mover a Westbrook por lo tanto lo que está clarísimo es que no sé Pelinka no sé los Rambis no sé Ginny Bass no sé Magic Johnson no sé el que sea está claro que alguien de los ejecutivos algún hermano de Ginny a lo mejor también fue el caso es que los ejecutivos de los Ángeles Lakers ya levantaron ese teléfono y como mínimo como mínimo han ofrecido una vez como mínimo una vez mínimo una mínimo una han ofrecido Russell Westbrook a Filadelfia porque saben que está allí un general manager que lo quiere un general manager el de Filadelfia que fue el que fichó a Russell Westbrook para Houston y siempre lo ha defendido muchísimo bueno al final tiene pinta de que los Seasers dijeron que no pero la intentona de Lakers ya estuvo por lo tanto está claro está claro que aquí no existe cláusula de no ser transferido está claro que los Lakers lo quieren transferir y está claro que está claro que intentamos buscar casi una utopía un imposible largar en medio de una temporada un contrato enorme como el de Russell Westbrook también es verdad que yo también ya lo he leído en mitad de una temporada la salida de Westbrook es muy complicada sería bastante más factible algún analista dice que sería bastante más factible en verano porque si bien Russell Westbrook se va a coger a un contratazo 49 40 y tanto 47 49 creo que eran yo te lo busco en un momento bueno 47 49 millones de dólares sí que es verdad que es último año de contrato y que habrá muchas franquicias deseosas de conseguir un contrato de último de último año ¿por qué? porque al final estás liberando casi 50 millones de dólares y dentro de dos años irías a por todas en la agencia libre habrá muchas franquicias entonces habrá muchas franquicias que quieran en ese último año de contrato a Russell Westbrook para reconstruirse eso es muy importante yo diría que si queremos un traspaso rápido no sé Tyler Horton Tucker no sé Kendrick Nam no sé la intentona casi imposible de Russell Westbrook aquí solo hay dos equipos a los que se puede llamar uno es Orlando Magic y el otro es Detroit Pistons ¿y por qué? porque son los dos peores equipos de la competición sí y tienen piezas interesantes sobre todo Jeremy Grant Jeremy Grant nos gusta nos gusta Jeremy Grant ahora no sé yo no lo veo aquí hay dos aquí hay dos jugadores que van a sonar para Lakers de continuo hay dos jugadores que van a sonar para Lakers de continuo ya os voy avisando uno es Jeremy Grant que ya lo hemos comentado y el otro que lo comenté yo en uno de los vídeos es Terren Ross de Orlando Magic cualquiera de esos dos jugadores va a haber una intentona importante de los Ángeles Lakers Terren Ross no sé si cortado no sé si contrapaso pero Terren Ross van a llamar y por Jeremy Grant evidentemente ya han llamado esa es una realidad Terren Ross al final es un representado del señor Rich Paul y después Terren Ross es un jugador que por momentos se puede aparecer según bueno según temporadas esta temporada no se parece demasiado pero en alguna temporada se parecía bastante a lo que teníamos con KCP y por ahí por ahí sí que pueden encontrar pues una solución a los Lakers ¿sabes qué pasa Pichu? que el problema es que si quieres mover a Westbrook tienes que irte a lo grande a lo Ben Simmons a lo muy grande muy muy grande porque si no pues claro te plantas en jugadores como Terren Ross pues que tiene un contrato de 12 millones es que 12 millones es que 12 contra 47 pues es que no es imposible fíjate que yo ayer haciendo cuentas haciendo cuentas decía bueno intentemos lo de Detroit Pinstorm además puse el pantallazo con todos los salarios lo tenéis al final del directo por no volvernos a repetir con lo mismo pero yo estaba casi intentando un traspaso a ver Detroit venga que se vaya para allí Westbrook al final tampoco me molesta demasiado al final es una plantilla que está en continua reconstrucción tampoco pasaría nada un año año y medio de Russell Westbrook en Detroit tampoco estaría mal claro si conseguimos Jeremy Grant y tienen un contrato de 12 millones de Kelly Olinik que desde luego no va a molestar en Lakers porque Olinik es un perro es un tío ahí lo tenemos es un tío sucio ahí lo veis claramente bueno pues yo decía y hacía cuentas y ni aún así no llegas que no que no Jeremy Grant 20 millones y Olinik 12 millones ni aún así llegarías te quiero decir esto es un drama no llegas que no llegas es que te tienen que dar es que te tienen que dar tres jugadores y claro también te digo Westbrook no es si Westbrook fuera un jugador que todo el mundo quiere pues claro a lo mejor sí claro creo que te dan tres jugadores Damian Lillard pues claro que te dan tres jugadores tú te puedes atras pasar a Lebron y ya verás cómo te dan ocho claro evidentemente pero dar a Westbrook y que claro que des a Jeremy Grant si incluso los pistons dirán Westbrook por Jeremy Grant a pelo no lo hacemos porque no nos interesa nos tenéis que dar algo más ¿sabes? es al revés claro aquí lo que pasa aquí lo que pasa por ejemplo ahí con Kelly Olinik ellos tienen un contrato largo de Olinik al final son tres años si se lo quieren quitar se lo quieren quitar claro claro entonces por ahí por ahí les puede funcionar es que ni con esas picho porque claro 20 más 12 y tienes que poner ahí un jugador de 10 millones más y yo no veo ninguno claro es donde hay que añadir jugadores sí que para ellos le es mucho más interesante por ejemplo Talent Horton Tucker al final tienes al rookie del año o uno de los rookies del año como es que Cunningham quieres crecer quieres construir una super franquicia alrededor de la evolución en el baloncesto de Cunningham y sumar aquí a Talent Horton Tucker con 21 años esto sí que pega mucho más Cunningham y Talent Horton Tucker le darían bastante más futuro claro ahí es al revés nosotros tendríamos que dar el contrato de 10 millones de Talent Horton Tucker y luego habría que añadir otros 10 millones para llevarte a llegar muy grande pues Kendrick Nani los mínimos que ya lo llevamos hablando un tiempo pero si es con Westbrook es que no pinta bien la cosa tampoco es que no te he dicho Westbrook solo sale por uno muy grande con un contrato muy grande y solo se me ocurre Ben Simmons y aún así hay 10 millones que bailan porque son 33 Ben Simmons y 44 o son 11 millones que bailan y 44 Russell por lo tanto y tienen que dar hablábamos de añadir al propio Dani Green esa es otra ayer en el directo ayer fíjate tú yo decía una cosa muy importante vamos a ver nosotros aquí estamos buscando nosotros ahora hemos encontrado lo que parece casi una casualidad pero casi un milagro insisto hay que confirmarlo hay que confirmar si Stanley Johnson sigue a este nivel ahora ayer leyendo descripciones en la época del draft cuando fue el número 8 fue número 8 insisto porque es especialista defensivo por lo tanto sabemos que este tío nos va a funcionar en esta situación por lo tanto los Lakers van a querer retenerlo y van a intentar cortar algún jugador como por ejemplo a mí se me ocurra Ken Bessmore tiene bastante pinta que puede ser un Ken Bessmore cortado para añadir ahora a este jugador a Stanley Johnson vamos a ver si al final al final va a ser poco a poco no va a ser así tan acelerado no vamos a cortar a Bessmore de la noche a la mañana ¿qué pasa aquí? lo más probable si se confirma la defensa de Stanley Johnson es trabajamos con él este contrato de 10 días renovamos otro contrato de 10 días ya serían 20 días y en estos 20 días ya nos da ya nos da un poco la idea de si va a ser un buen jugador para Lakers Stanley Johnson o no al final lo conseguimos renovamos garantizamos ese contrato y seguimos trabajando ¿y dónde seguimos trabajando? trabajamos dirección aleros está bastante claro eso ¿no? tanto Jeremy Grant como cualquier otro alero por ejemplo Benzimos que tampoco bueno Benzimos es algo falso ¿no? porque es base escolta alero incluso podría defender a la pibos bueno es un jugador absolutamente tremendo pero esa es la idea de los Ángeles Lakers la idea de los Ángeles Lakers señores es vamos a por aleros mi reflexión la reflexión de ayer en el directo la reflexión que quiero volver a repetir señores para que quede realmente claro cargamos contra él le dimos con todas las fuerzas nos cansamos de hacer miniaturas contra él y que se marchara para su casa al final no se marchó para su casa pero se fue para Washington pero hoy señores la gente la gente no me lo va a reconocer porque sé que la gente no me lo va a reconocer pero hoy señores estamos buscando un jugador que se llama Kai Kuzma pues no sí no te lo van a reconocer Pichurruas no te lo van a reconocer pero sí estamos buscando un jugador alero alto con tiro con defensa lo mismo lo mismo es así sería irregular no metería una pasaría 50 partidos y meter una da lo mismo porque al final estamos buscando un tío alto que nos ayude en el rebote Adrián que defiende y que tenga tiro de un tipo alto que defiende élite y Kuzma se cansó durante sus dos tres últimos años en Lakers de demostrar que es un defensor élite que podía defender bien y que además tenía tiro y además en Washington lo está demostrando está haciendo clash el otro día ganó el partido solo con sus triples es que al final es verdad yo no lo había pensado así Pichurruas pero es muy triste es verdad estamos buscando un jugador como Kai Kuzma claro cuando tú buscas a Jeremy Grant claro sí estamos buscando de Jeremy Grant pues un jugador eso estamos intentando añadir porque vamos a ver que alero alto es que vamos esto ya parece vamos va a parecer el acertijo de los imbéciles señores pero os digo de verdad vamos a ver que alero alto se fue de Lakers que alero alto con físico delgadito con buena movilidad defensiva que ayudaba en el rebote que de vez en cuando metía algunos tiros o sea que jugador se ha ido que jugador se ha ido que cumple todos los requisitos esto es culpa por lo tanto estamos buscando otro Kai Kuzma totalmente oye vosotros que abajo en comentarios ya es hora supongo que ya habréis escrito algo pero tendréis que comentar algo acerca de Russell Westbrook fuera no fuera Lebron Sartado las palabras de Lebron yo no sé si son que la paciencia va por un lado o la paciencia va por otro lado pero por quién va eso por quién va abajo en comentarios tú cómo harías lo de Russell Westbrook y si no a comer y si comemos yo le he ido pichu a nuestros amigos los argentinos dar varias opciones varias opciones que tela también varias opciones de qué haríamos no con Russell Westbrook punto número uno que no juegue los minutos importantes esa era la primera opción que no juegue los minutos importantes el último cuarto etcétera ahí ya Westbrook lo sentimos mucho pero aquí ya no juegas punto número dos que salga de suplente y luego he leído por ahí en las contestaciones punto número tres traspasarlo y punto número cuatro quitarlo fuera de la rotación como con Kemba Walker pues así estamos ¿qué punto elegís? abajo en comentarios a lo mejor decís no Westbrook vamos balones a Westbrook todo el rato punto número uno punto número dos venga el que quieras abajo en comentarios nosotros ya no sabemos ni en qué punto estamos porque ya vamos desde la pretemporada diciendo todas estas cosas no en eso nos vamos con Kobe Bryant día de navidad amigo Kobe cómo se te extraña en el Staples o en el Crypto.com Arena llámalo como quieras ya porque esto ya encima de entre medias nos cambian de estadio pichu esto es un sitio de verdad protocolos perdidos ahora Anthony Deville lesionado Westbrook no hace nada bien ahora nos cambian a Crypto.com yo no entiendo nada Kobe de verdad desde arriba ¿qué entiendes tú hijo mío? danos la solución nos vamos con él nos vamos con el tributo nos vamos con esa sección siempre al final de aquí de cada vídeo en la fiebre amarilla titulada y llamada como debe ser como tiene que ser Mambao propietaria tome fuerzas tome fuerzas Gini 2 eso sí oye Gini oye Gini hoy tengo un mensaje maravilloso un mensaje maravilloso para mis adorados amigos los hermanos argentinos de los leikers claro que sí tengo un mensaje tengo un mensaje muy importante felicidades por superar la pretemporada y enhorabuena ya estamos todos juntos por fin lloramos juntos nos reímos juntos nos reímos juntos y curaremos juntos claro que sí oye muchas veces un abrazo saludos para todos los miembros del canal muchos besos abrazos y saludos para toda la gente que nos apoya para el lado de razones los superchats muchas gracias por eso un partido realmente complicado también estuvisteis ahí con bueno en este momento conmigo que estaba pasando ahí el directo y bueno al final después del drama que te lo pasaste mal vaya drama después de todo el drama después de todo el drama tampoco lo pasamos tan mal también venga los comentarios del último vídeo muchas gracias a todos quiero saludar absolutamente todos voy a saludar absolutamente todos los comentarios de después del directo evidentemente hay poquitos pero es una situación donde evidentemente claro no he pasado no sé he estado cuatro horas y media hablando con la gente claro al final de poco tal pero sí que me encuentro con sorpresas como por ejemplo algún aficionado de Brooklyn Dance que viene a hablar con nosotros como por ejemplo el amigo Compax que dice que bien jugaron los nets disfruté mucho el partido muchas gracias Compax y seguimos seguimos y saludamos absolutamente a todos a Antonio Salvado gracias a Luisito Rodrigo Navarro a Ale Rixa Moisés Duncan Arturo Ruiz Martínez Emanuel Bermúdez Gordillo y cerramos hoy con Giro Cruz G venga un saludo para todos y ala a comentar un buen like y a suscribirse como Dios manda nos vemos en el próximo hasta los infectados para los infectados ¡Suscríbete al canal!